Buenas tardes, señor presidente y mis compañeros de Dile. Voy a hablar de un tema del vertedero municipal, que hace años que está sin agua. O sea, el agua está en el vertedero. Nada más que lo estaban usando las viviendas precarias que había hecho la Intendencia hace 10 o 12 años. Días pasados, había una laguna de agua. Yo pasé por allí y agarré y lo doblé el caño con un alambre para que no perdiera. Los guardias, los jugadores, las empresas que trabajan allí, piden un caño de media pulgada, que son unos 100 metros, con una cañilla para poner de agua. Si es que el intendente va a cambiar el vertedero, no precisa más nada, por el momento. Además que para lavarse las manos, para tomar mate, para todo. Si no, tienen que estar acarreando bidones de agua para poder tener agua allí en el vertedero. Y ahora que se viene el verano, más se precisa el agua, mientras no sea cambiado el vertedero municipal. Y también hice el hincapié hace como 3 o 4 sesiones atrás de la calle Gaña y Jordano, para abrirle esa calle, que haría muy linda esa avenida hasta el parque de la Hispanidad, para que la gente que va al parque primario con las mascotas y eso, para que le den esa parte, para que van a ir tranquilos a tomar mate, a recrear con sus perros, que pasen tranquilamente. Porque en el parque primario está muy lindo y a veces la gente se usa los zapatos, porque los perros y una cosa y otra, para que quede repartido el parque. A ver, una portera va a dividir el parque de hoy y la ampliación del parque, que con el futuro del intendente va a sacar el vertedero. Pienso que va a ser todo parque, esa zona, que está muy lindo el vertedero, la verdad. Nunca ha estado en las condiciones que está ahora, vamos a la verdad, pero ha pedido el público, saben que tenemos que trasladarlo, no sé, para alguna zona cercana. Ahí, no sé, muy lejos tampoco, porque hay gente que le gusta ir a tirar basura y eso no puede ir muy lejos, pero, no sé, el intendente tiene disponible un lugar, no sé, no sabemos todavía cuál es para que se hagan. Y otra cosa, hacer esa avenida le va a dar amplitud al barrio Vistalinda, a La Loma, a Sanducito, a todos los comercios, para que la gente va a entrar por la calle Jordano, que es morco y llorando, y continúa hasta acá, y allí. Que esto que pase ahora, y al director del servicio, y al intendente municipal de Durán. Muchas gracias, señor presidente. Por favor.